Pascua y Navidad, dos fechas donde el consumo de chocolate a nivel nacional aumenta por la venta de distintos productos con publicidad y formas atractivas. Uno de ellos, el famoso conejo de chocolate que actualmente está en pugna su distribución nacional al contravenir la ley de etiquetados. Se estaban vendiendo unos chocolates con forma de conejo de marca Costa y en razón de eso se inició un sumario administrativo por infracción de la ley 20.606. Impidiéndole, mediante una prohibición, la comercialización de estos conejos fortunatos en razón de contravenir la protección a los menores de 14 años por la forma del producto. Tras la prohibición de venta interpuesta por la autoridad sanitaria, Sencosud y Carosi apelaron la resolución en la Corte de Santiago. Argumentando que la autoridad no puede aplicar normas afuera de sus facultades. Haciendo el análisis de las sanciones que contempla nuestro ordenamiento, no está contemplada la prohibición. Lo que sí está contemplado es la suspensión. El producto no se puede vender mientras no se adecue a la normativa sanitaria vigente. Una vez ellos adecuándose a eso, el producto puede libremente expenderse. De acuerdo a la ley sobre composición nutricional de alimentos y su publicidad, establece que el Ministerio de Salud determinará que alimentos presenten composición nutricional elevada, además de mencionar que no se puede inducir al consumo a menores de 14 años. Proteger a la población infantil, protegerlo dado los altos niveles o índices de obesidad que existen en nuestro país. Por eso se entabló como política pública, ¿no es cierto? Y la ley está de etiquetado es consecuencia de esta política pública de proteger a esta población infantil. Tenía distintas figuras que eran justamente atractivas para menores de 14 años. Y por eso es el motivo que se tomó la decisión de la suspensión del expendio del producto, mientras no se adecue a la normativa sanitaria vigente. La Corte de Apelaciones de Santiago estableció que no se puede comercializar el producto Conejo Fortunato si no se da cumplimiento a lo que establece la ley en materia de comercialización y presentación al público.